Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que no sé si lo notáis, pero estoy un poco mala de la garganta, pero da igual que estoy grabando vídeos. Hace una semanilla o así subí un vídeo de favoritos donde enseñaba que yo soy muy fan de la quinoa y muchos me dijisteis que subiera recetas con quinoa porque queríais aprender. Para los que no sepáis, lo que es la quinoa es una semilla que es bueno para todo, o sea, tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, te ayuda a hidratar la piel y a hidratar el cabello para que crezca más rápido. Es buenísimo para los deportistas porque tiene mucha fibra y mucha proteína, es antioxidante, no tiene gluten. Supuestamente ayuda a reducir las migrañas y el estrés. Y además, supuestamente también, que yo no lo tengo así súper certificado, ayuda a adelgazar. Yo la tomo de varias formas, pero en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una receta que está buenísima. Es pollo empanado con quinoa y gratinado con queso en el horno. Os vais a morir de lo bueno que está. Así que si quieres aprender a hacer esta receta, sigue viendo este vídeo. Vamos a necesitar dos vasos de caldo vegetal o de agua. Por cada dos vasos, un vaso de quinoa. Meclamos el caldo con la quinoa y lo vamos a poner a cocer durante 15 minutos. De vez en cuando le dais una vuelta, pero tampoco es que sea muy importante. Una vez que ya esté terminado, vamos a poner un poco en un plato. Vamos a necesitar harina, yo usé harina integral, todavía más sana. Un huevo. Y una pechuga de pollo, cortada en filetes. También un poco de queso, yo usé queso semicurado y roquefort. Lo primero es coger la pechuga de pollo, ponerla en la harina. De la harina la vamos a pasar al huevo, que si sois personas listas, pondréis el huevo en un plato para que sea mucho más fácil y no como yo, que soy un poquito complicada. Y del huevo os pasáis a la quinoa. Ahora tenéis que enterrar la pechuga en quinoa e ir aplastando con el tenedor hasta que la quinoa se quede bien pegada a la pechuga. Después lo ponéis en un recipiente para horno y le añadís el queso por encima. Y en este caso yo también le quise añadir un poquito de albahaca seca. Metemos nuestra pechuga en el horno 20 minutos a 150 grados hasta que tengan un aspecto más o menos así. La sacamos, la ponemos ya en nuestro plato. Y os la voy a enseñar por dentro para que veáis que el pollo queda totalmente jugoso y se ha cocinado sin ningún tipo de aceite ni grasa. Así que perfecto, está buenísimo. Bueno, ya habéis visto lo fácil de hacer que es esta receta. Si queréis que haga más recetas con quinoa porque os ha gustado o porque queréis seguir aprendiendo me lo dejáis en los comentarios que yo conozco un montón. Y además no solo son platos salados, también se puede hacer con platos dulces que están buenísimas. Si lo hacéis me podéis mandar una foto por mis redes sociales, por Snapchat, por Facebook, por Twitter o por Instagram y la pondré en el próximo vídeo que haga de recetas con quinoa, lo prometo. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo y os mando un beso gigante. Adiós.